Se acabó el perder y he decidido unirme al clan del gemeado. Lo siento mucho, pero fijaros aquí, lo estáis viendo, 71 recompensas sin reclamar. Creo que os fijéis que lo tengo todo subido de nivel. Es decir, bueno, a ver, no habéis visto nada de nada. Eso es. Y ya se escucha la musiquita. Punto muy importante, de nada. Samuel, educa y enseña. No, tú calla. Total, ahora sí, todo leveleado. Así que ha llegado el momento, chicos, de ascender al siguiente nivel y recoger las recompensas. Mi pregunta es si las puedo coger todas de golpe. A ver, estando en la arena en la que estamos, hay un problema, ¿no? Y es que sí he perdido muchas copas, ¿vale? He perdido muchas copas. El tema es que no tenemos esas legendarias. Si no, nos van a salir. Y es muy duro, ¿no? Porque ya hay más legendarias todavía. Pero bueno, vamos a poder subir mucho de nivel, que es lo importante. Dicho esto. Bien. Vamos, vamos con todo. Es decir, yo no voy a parar aquí de reclamar. ¿Dónde vas tú? Vamos a ver, a mí me lo das todo. Eso es. Las comodinas especiales también. Y las épicas, ni te cuento. 14 de 10. A ver, lo ideal... Uy, 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 que le quito el volumen. Lo ideal sería que nos dieran... Uy, gemitas. Bueno, la verdad que ha sido rápido. Y... Solo te dan dos cosas. ¿Oro? Ah, bueno, ni esas. Bueno, pues ya está. A ver. Eh, hemos cogido, por supuestísimo... No es... ¿Pero dónde vas? Pero... ¡Uh! Dios, qué guapo. Siento el poder del dinero en mí. La habilidad sigue siendo la misma, te vayas a creer. Y la legendaria, tío. Qué bonito. No sé para qué sirve tanto dinero. Buah, eso de que tienen gemas. Buah, y ahora la épica no podemos. La legendaria sí. La legendaria sí. 100%. Pum, más oro. Hostia, ¿y esto? Llave de cofre. No sabía ni que existía, chicos. Estoy... Estoy oxidado. Bueno, y esta tampoco podemos. ¿Esta sí? Esta sí, sí. Bueno, de épica tenemos un montón. De épicas tenemos... Uy, yo creo que vamos a poder mejorar la baraja entera. ¿Ustedes qué le llamáis? ¿Baraja? ¿Dec? ¿Destructor de mundos? Buah, un cofre mágico. Pum. Dío, ¿te imaginas una legendaria en el primer cofre porque jajajiji XD? ¿Puede ser? No es legendaria. Me cago en mi vida que no ha salido legendaria. Ahora nos han dado cositas. Tío, no nos va a salir de verdad ni una legendaria entre todas las que tenemos porque patatas fritas. Porque es lo que estoy viendo aquí. Tío, que yo pague un pase de diamante para que me den oro. A ver, está bien, ¿no? Uh, pudimos subir legendaria. Lo malo, que no tenemos legend... Oh... Castillo de enroque. Buah. Into my fucking ass. Y dame más recompensas. No sé cuántas me quedan. Bueno, estamos ya desde arriba, abajo, abajo, arriba. Y no nos sale ni una... Venga, si nos sale una legendaria yo... Uy... A ver, no hay mucha legendaria que sacar, ¿no? Y es lo que me pone triste. Que no sale chance, tío. Qué mala suerte. Aquí sí. Aquí sí. ¿Y qué ha pasado? No sabía que esto podía pasar. Estoy muy triste. Voy a gastar los comodines. Voy a gastar los comodines. Me cago en mi vida. Qué mala suerte. El inventario está lleno. Ya no va a volver a pasar. Ya no va a volver a pasar, mis amiguitos. No ni nada. Esto es nuestro esqueletillo. Pum. Entero para ti. Ni me lo pienso. Esto igual. Creo que lo vamos a utilizar en la mosquetera, que es la que estamos utilizando. Buah, 200. Buah. Y yo qué sé, tío. Desde aquí el esqueleto mismo, ¿no? Pum. El esqueleto 800. Y esta... A este mismo, tío. Si es para subirlo de nivel. Seguimos, seguimos. No pares. Sigue, sigue. ¿Y ahora? Buah, tío. Es que esto es un vicio. No se para. No se para. ¿Y una reacción? Mi pregunta es, ¿hasta qué recompensa habéis llegado ustedes? Porque no sé si soy consciente de que pone que quedan todavía 40 recompensas, tío. Me siento como en Navidad, cuando estás abriendo tu regalo. Mira, pum. Otra legendaria. Ahora, en los cofres ni una nos sale. Y ahora esta 16. Tío. Bueno, teníamos que haber gastado los cofres épicos porque ahora nos sale... Creía que era un comodín de la muerte. Esto lo cogemos. Pin, 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 pin. Temo las épicas, así que las voy a volver a utilizar, por lo que pueda pasar, en el fucking esqueleto gigante. ¿Cuántas me faltan? Siete. Las conseguimos. Y este lo voy a utilizar en este. ¿Por qué? Porque puedo y todo el mundo ha callado. Y más recompensas, tío. Estoy... Estoy un poco adicto a recoger. ¡Buah! Cofre gigante. Venga. ¡Uh! ¿Épica? A ver, vamos a tener oro hasta el año que viene, tío. Menuda barbaridad. Bueno, y eso que me están dando, no sé ni para qué sirve. Ahora lo miramos. ¡Bum! Madre mía, mamá. Muchas gracias por este regalo. He sacado buenas notas y claro, ¿no? ¡Buff! Es que esto es la satisfacción del juego. Estar ahorrando y llevarte... Bueno, tenemos seis cofres, seis llaves que no sé ni para qué me sirven. Pero me da igual, las uso. ¿Otro comodín legendario? Comodín legendario. Creo que no lo tenemos acumulado, ¿no? Madre dios, ¿qué ha pasado? Ahora sí. ¡Pum! Tendremos más. ¿Épicos? ¡Dios! Lo vamos a tener. ¡Lo vamos a tener! ¡Bum! ¡King esqueleto! ¡Dámelo todo! A ver qué... De la baraja que nos falta... ¡Ay! El globo, tío. Me ha podido el ansia. El globo y la bola de fuego. Bueno. De estas... Voy a utilizar todos los comunes porque debería. Y el globo sí lo puedo subir. Aunque ahora lo han nerfeado y estoy un poco triste. Y este, pues aquí también. Vamos a subirlo al nivel 135 trillones. Tú dámelo todo. ¿Qué más hay aquí? Más comodín. Y a lo mejor podemos... Dios, la baraja entira. Es que me lo estoy gozando. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Cuántas nos quedan? 17. 17. Oye, esto... Tiene que haber una tienda. Y eso que no la he utilizado. Porque no suelo hacer los desafíos estos nuevos. Porque soy un señor mayor. Y épicos sigue habiendo. Eso está muy bien. Me la paso por el Jairo. El Jairo es una cosa muy bonita. Otro legendario. La madre que me trajo. El épico ya no... Dios, épicos nos dan un montón. Tío, esto es un poquito... Un poquito peiting. Un poquito peiting. Lo que viene a ser peiting, peiting. Y... Dios, épico. ¿Vamos a poder subir todo? ¿Qué pasa, papá? Es que no tiene ningún puto sentido, macho. Tío, todo lleno. A ver, ¿qué nos falta por subir? Voy a utilizar este otra vez. A nivel. Bueno. No lo llenamos. De milagrísimo. De milagrísimo. Tenemos. Nos faltan 32 de aquí. Que creo que las conseguimos. De aquí creo que también, ¿no? Bolita de fuego. Uf, bolita de fuego. ¿Qué cerca te has quedado? Y la épica la vamos a utilizar en el ejército. Aquí el ejercitito. Y creo que la llenamos, ¿eh? Creo que la llenamos. Vamos a comprobarlo. La descarga, ¿cuántos ha quedado? 600 a 300. Lo voy a utilizar de todas maneras por si... Por si se llena. Por si las mosquís de Trotskis, como se suele decir. Venga, vamos a ir recom... Pum. Y otra vez épica. Pum. Claro, es que... A ver. Esto me ofende. Porque, mira. Pumba. Y ahora solo me falta. Es que me van a sobrar épicos. La madre que me parió. Pum. Y ya está. Y ahora... Enterito. ¿Dónde estás? Que no te veo. Trisky Trotsky. Lemontosky. Dios, ¿cómo voy a probar la baraja en cuanto termine? Y todo el mundo callado. Es que ya no tengo nada más para subir. Me merezco. Me merezco la muerte. Pero, chavales. Vamos que nos vamos. Vamos a probarlo todo al mega nivel. Dios. Vamos a tope con la cope. Tope con la cope. Es una frase un poco de señor mayor, ¿no? Diría yo. Pim. Y pum. Bueno, esto tiene que ser ahora mismo la mejor baraja de nuestro rango, chicos. Así que voy a quitarme esto porque vamos a ganar la partida. Samuel Nogast. Es que... Nivel 25. Mira. Dios mío, mi corazón más cofre. El karma. Bueno, y... Dios. Dios. Venga. Tranquilitos. Tranquilitos, chavales. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? A ver, todo leveleadísimo. Es decir, si perdemos voy a llorar. Bueno, me van a quitar el canal lo que voy a gritar. Los vecinos van a venir y van a decir... Perdona. Puede que estés molestando un poquito. Vamos a tirar esto aquí. Y... Bueno, puede que haya sido... ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Pum! La verdad que ni queriendo hago ese acierto. Bueno, eso ha sido un poco sobrado de mi parte, yo creo. Pero tenía un poco de miedo. Porque no quiero que toquen estas torres nue... Uf, qué mal la he sacado. Frase que no se tiene que decir, jugá. A ver, el rival ha fallado un poco lo que viene a ser la bola de nieve. Y yo creo que voy a soltar esto aquí. Quiero soltar el esqueleto gigante lo antes posible. Porque quiero ver su fuerza destructiva de One Million. Bueno, estos se van a automatar. ¡Increíble cómo sobreviven! Preparo la bola de fuego. Lo sabía. No, no quiero... Lo que voy a lanzar es el globo bombástico. ¡Venga, entretene, entretene! ¡Llega, llega! ¡Muf! Destruidís... Esa torre ya está afuera. Esa torre está jugando al ping-pong. Mira, pum, pum. ¡Madre mía del señor! Lo que hacen unos nivelitos. Como el que no quiere la cosa, amigos míos. Esto por aquí. Esto por allá. ¡Oh, oh, shit! Vale, esta no me... ¡Uh! Ese esqueletito de la que me ha salvado. Esqueletito por allí, esqueletito por allá. ¡Ayuda! ¿Vale? ¡Increíble! ¡Defendemos bien, defendemos! ¡Easy! El mana justito. Da igual. El elixir. ¡Madre mía, mana! Estoy jugando a My Little Pony Big Version. Desde atrás el esqueleto es muy agonía. Bueno. ¿Se habrá rendido el rival? No, no se ha rendido. El rival no se rinde. Le voy a soltar el minion aquí para ayudarlo un poquito. Él me suelta esto. Suelto yo los esqueletos aquí para apoyar. Y ahora apoyo con la mosquetera desde atrás. Apoyo con una bola de fuego en lo que viene a ser toda su jeta. ¡Uh! Perfectísimo. Que ha entrado. No te voy a engañar. No sé si llegará. No llega, no llega. ¡Uh! ¿Sí llega? ¿Sí llega? ¿Sí llega? Ha llegado, papá. Ha llegado. No tiene sentido. El puseo que le vamos a meter no va a tener sentido. Vamos con el globo Bombastic como el festival. De nuevo mis esqueletitos aquí para protegerme un poquitito. Y esto, esto huele a lo que viene a ser GG. GG. Triple estrella. A la primera y yo con esto. Un big coche. Y el cofre legendario. Bueno, ha sido un cofre de plata bastante triste. Pero ¿saben lo que tenemos ahora? Más recompensa. Ahora le damos aquí. ¡Pum! Y más recompensa, tío. La verdad. Jugar así está guapardo. Ya creo que no tenemos... Bueno. Esto que no sé ni para qué es. 121. Estamos cerquísimas. Dame, ¿no? ¡Pum! Dios. Y ya esto. Ahora sí. ¿Hemos reclamado todo? ¿Puede ser que hayamos reclamado todo? Si hemos reclamado todo, quiere decir que dándole aquí y dándole acá, descarga también su vida de nivel. Dios. Yo me siento orgulloso, de verdad. Si tú también te sientes orgulloso, dices, no me siento orgulloso, Samuel, la verdad. Deja de gastarte el dinero. Así que me voy muy contento y muy feliz. Como una perdiz. ¿Usted a Millar? ¿Usted a Guadal?